La Guardia Civil ha detenido a 30 personas dedicadas a la compra y venta de armas de fuego. La operación Vulpes III ha supuesto la recuperación de 124 armas y más de 14.000 cartuchos de munición. Además, se han desmantelado dos talleres clandestinos y un punto de venta ilegal a través de Internet. La Guardia Civil ha realizado un total de 31 registros para incautar las armas. Uno de los detenidos las escondía bajo el tejado de Uralita de su vivienda en Sevilla, que tuvo que ser desmontado. Otro de los miembros de la organización criminal, con residencia en Barcelona, ocultaba una gran plantación de marihuana escondida en todas las habitaciones de su casa, con 256 plantas. En Vitoria, la Benemérita, halló un taller clandestino dedicado a la manipulación de armas y a la fabricación ilegal de munición. En ese taller se transformaban armas de aire comprimido para que pudieran disparar balas del calibre .22. Los miembros de esta red, que operaban en todo el territorio nacional, están acusados de los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas, munición y explosivos. Los miembros de esta red, que operaban en todo el territorio nacional,